Capítulo tercero. Sueños y neurosis. Tras este paréntesis queremos volver al problema que nos ocupa de las fantasías inconscientes. Nadie está autorizado, así lo hemos visto, a afirmar sin más su existencia y sus peculiaridades, a no ser que se funde en consecuencias que se manifiestan en la conciencia, cuyas fuentes inconscientes pueden ser descritas en términos simbólicos de la conciencia. Sólo importa saber si es efectivamente posible encontrar en ésta consecuencias que correspondan a tales esperanzas. La escuela psicoanalítica afirma haber encontrado tales consecuencias y repercusiones. Para mencionar, en primer lugar, el problema principal, me referiré al sueño. Podemos afirmar del sueño que penetra en la conciencia en tanto que entidad compleja cuya correlación con los elementos que la constituyen no es consciente. Tan sólo una enumeración subsiguiente de asociaciones de ideas enlazadas con cada una de las imágenes del sueño nos permitirá identificar el origen de las mismas con determinados recuerdos del pasado remoto o reciente. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿pero dónde he visto u oído esto? Y en las sendas habituales de las asociaciones de ideas se presenta inmediatamente el recuerdo de que, en parte, habíamos experimentado el día anterior, con plena conciencia, determinadas porciones del sueño, y, en parte, aún antes. Hasta aquí no habrá nadie que nos contradiga, ya que estas cosas son universalmente conocidas. Así, pues, consideramos el sueño como la composición, por regla general incomprensible, de determinados elementos, por lo pronto inconscientes, que quedan reconocidos otra vez, retrospectivamente, mediante las asociaciones de ideas. Tampoco se podría imaginar que determinados detalles del sueño poseyeran forzosamente una cualidad de ser conocidos, de lo que se deduciría su carácter consciente, sino que son a menudo, y hasta podríamos decir casi siempre, inidentificables en el primer instante. Solamente después nos acordamos de haber experimentado también en la vida consciente tal o cual detalle del sueño. Podemos considerar, por tanto, el sueño, ya desde este punto de vista, como una consecuencia de origen inconsciente. La técnica de que nos servimos para su interpretación es aquella misma que ya hemos indicado, y que todos los investigadores de sueños han empleado sin más ni más mucho antes de Freud. Simplemente, se intenta acordarse de dónde pueden provenir los detalles del sueño. Es un hecho que determinados elementos del sueño son oriundos de la vigilia, y ante todo de vivencias que hubieran caído inmediatamente en el más seguro de los olvidos, a causa de su insignificancia notoria, y que, por consiguiente, viajaban con rumbo al inconsciente definitivo. Tales partes del sueño son precisamente derivadas de representaciones inconscientes. Este término ha chocado mucho, nosotros, desde luego, estamos lejos de concebir las cosas tan concretamente, para no decir tan torpemente, como nuestros críticos, esta expresión proviene del simbolismo de la conciencia. Tal como hemos dicho, no tenemos otra posibilidad que la de concebir lo inconsciente según el modelo de lo consciente. No creemos, desde luego, que basta el invento de un nombre bello, y en lo posible incomprensible, para llegar a comprender una cosa. El principio de la técnica disolutiva del psicoanálisis es sencillísimo y es ya universalmente conocido. Luego, se procede consecuentemente de la misma manera. Si permanece durante cierto tiempo en el mismo sueño, lo que naturalmente nunca se suele producir fuera del psicoanálisis, entonces se logran descubrir aún más recuerdos relacionados con los fragmentos particulares del mismo. No siempre, desde luego, se consigue hallar para determinados detalles el correspondiente material de recuerdos. Si hablamos aquí de, recuerdos, no concebimos por ellos, claro está, única y exclusivamente aquellos recuerdos que se refieren a determinados acontecimientos concretos, sino también las reproducciones de relaciones de significados. Denominaremos a los recuerdos reunidos el material del sueño. Este material queda luego sometido a un procedimiento que se emplea universalmente en todas las ciencias, siempre que se tenga que elaborar un material experimental, se procede ante todo a la comparación de las partes, ordenándolas entre sí a base de las analogías que presenten. Es de esta manera como procedemos también a la elaboración de nuestro material de sueños, buscamos ante todos los rasgos comunes, ya sean de carácter meramente formal, ya de carácter material. Es preciso, naturalmente, librarse de ciertos prejuicios. He visto muy a menudo como el principiante en materia psicoanalítica confía de antemano en encontrar tal o cual rasgo, en cuyo sentido intenta luego forzar todo su material. Este hecho me llamó especialmente la atención en aquellos colegas que antes habían sido adversarios más o menos violentos de nuestra doctrina, dejándose guiar por los ya conocidos prejuicios y malas inteligencias. Cuando el destino quiso que yo les pudiera analizar, con cuyo motivo han podido adquirir por vez primera una comprensión del método, entonces, su primer error solía ser, al emprender a su vez la labor psicoanalítica, el imponer a su material criterios gratuitos y preconcebidos. O sea que aplicaron a su material aquella animadversión que profesaban antes contra el mismo psicoanálisis en general. Resultó que aún no habían llegado a comprender el psicoanálisis con toda la debida objetividad, sino que lo seguían valorando en consonancia con sus propias, y completamente subjetivas, fantasías. Una vez decididos a pasar revista a los sueños del paciente, no debemos retroceder ante ningún símil, ante ninguna comparación. El material consiste casi por regla general en representaciones hartodispares, de las cuales es a veces muy difícil sacar el terci en comparationis. Me veo obligado a renunciar dentro del marco de un limitado estudio. Quisiera recomendar, pues, al lector, el estudio de Rankin el Sichuanalistis Harbuch, tomo segundo, titulado, un sueño que se interpreta a sí mismo. Se desprende de este trabajo cuán extensos son los materiales que pueden tenerse en cuenta como base de comparación. Procedemos, pues, a la oportuna interpretación de lo inconsciente, de la misma manera como se procede siempre que se trata de comparar materiales cualesquiera para obtener una conclusión. Se nos ha objetado ya muchas veces, porque el sueño debe abarcar forzosamente algún contenido inconsciente. A mi parecer, esta objeción es radicalmente anticientífica. Todo motivo psicológico tiene su historia peculiar. Toda frase que yo pronuncie, posee, además del significado consciente que le he asignado, otro significado histórico que puede ser completamente diferente del anterior. Intencionadamente acabo de expresarme de una manera algo paradójica, pero de ningún modo me atrevería a afirmar que podemos aclarar el significado histórico individual de cada frase. En materiales más amplios y complicados, tal intento suele ser más fructífero. Sin duda, todo el mundo está convencido de que, haciendo abstracción del contenido explícito de un poema, el poema mismo caracteriza además su forma, contenido y génesis. En tanto que, en su poema, no hizo el poeta más que conferir una elocuente expresión momentánea a una tonalidad afectiva, el historiador de la literatura ve, en ella y detrás de él, cosas que el mismo poeta nunca hubiera podido sospechar. Los análisis que el historiador de la literatura realiza sobre las producciones de un poeta pueden ser comparados exactamente con el psicoanálisis, sin pretender eludir los errores y equivocaciones que puedan cometer ambos. Análisis de un acto simbólico, el bautismo. En términos generales, la ciencia que más analogías ofrece con el psicoanálisis es, especialmente, la historia, con su análisis y síntesis. Supongamos, por ejemplo, que no comprendiéramos lo que significa la admisión del catecúmeno dentro de la comunidad cristiana. Pero esta explicación no puede satisfacernos, y preguntamos enseguida por qué ha de ser rociado el catecúmeno con agua, etcétera, etcétera. Para comprender bien este rito, es preciso acumular datos comparativos acerca de la historia de los ritos, esto es, de los recuerdos de la humanidad sobre este particular. Y esto desde los puntos de vista más diferentes. 1. El bautismo significa manifiestamente un rito de iniciación, por tanto, es preciso aportar todos los antecedentes posibles acerca de ritos semejantes. 2. El bautismo se efectúa mediante agua. Esta forma peculiar requiere otra serie de recuerdos, a saber, los que se refieren a aquellos ritos en los cuales se emplea el agua. 3. El catecúmeno queda rociado con agua. Para aclarar este punto preciso es necesario aportar todos aquellos ritos en los cuales se realiza un acto de inmersión del iniciado, aquellos en los que el catecúmeno queda solamente rociado por el agua, etcétera. 4. Deben tenerse presentes todas las reminiscencias de la mitología, costumbres supersticiosas, etcétera, que acusen algún paralelismo con el simbolismo del acto bautismal. Obtendremos de esta manera un estudio comparativo histórico-religioso sobre el acto del bautismo. Así llegaremos a descubrir los elementos sobre cuya base se ha formado dicho acto, al mismo tiempo que nos enteramos de su significado original y del mundo mitológico abundante en elementos que sirven para formar religiones y que nos harán comprender todos los significados variados e inteligibles del bautismo. No de otro modo procede el psicoanálisis con el sueño, reúne paralelismos históricos, inclusive los más apartados, y esto para cada detalle del sueño, intenta luego esbozar una historia psicológica, del sueño en cuestión y de los significados en los cuales se logra, al igual que con el análisis del acto del bautismo, una comprensión más profunda de la tan admirable, magnífica y fina red de determinaciones inconscientes, comprensión que podemos comparar, según acabamos de decir, con la explicación histórica de un acto que antes estábamos acostumbrados a considerar tan sólo unilateral y superficialmente. Esta excursión sobre el método psicoanalítico me parece de ineludible necesidad. A consecuencia de los tan divulgados errores que intentan desacreditar continuamente dicho método, me he visto obligado a dar aquí, en términos generales, cuenta exacta del método psicoanalítico y del puesto que ocupa dentro de la metodología científica. No dudo que existen aplicaciones superficiales y hasta abusivas del mismo. Sin embargo, a los ojos de una persona que juzgue las cosas objetivamente, esto no podría ser de ninguna manera una objeción contra el mismo método, como tampoco un cirujano malo podría ser argumento contra la validez universal de la cirugía. Tampoco pongo en duda que no todas las exposiciones de la teoría del sueño por parte de los psicoanalistas están desprovistas de errores o de concepciones equivocadas. Sin embargo, esto se debe en gran parte a que, debido a su formación científico natural, no es fácil para los médicos asimilarse los mismos conceptos fundamentales de un método psicológico por excelencia, aun cuando por instinto lo lleguen a manejar prácticamente bien. El método que acabamos de esbozar, en sus líneas generales, es aquel que yo profeso y por el cual me declaro científicamente responsable. Aventurarse a interpretar los sueños sin más ni más, haciendo intentos de interpretación inmediata, lo considero absolutamente reprobable y científicamente ilícito. Proceder de esta manera no es tener método, sino obrar arbitrariamente, y esto acarrea su propio castigo al igual de todo método falso con la esterilidad de los resultados obtenidos. Si para mis disposiciones sobre los principios del método psicoanalítico me he basado precisamente en el sueño, esto se debe al hecho de que el sueño constituye uno de los ejemplos más claros de aquellos contenidos de conciencia cuya composición escapa a una comprensión directa e indirecta. Si alguien pone un clavo con ayuda de un martillo, para colgar algo en él, entonces comprendemos perfectamente cada fase de su proceder, que nos es inmediatamente evidente. No ocurre así en el acto del bautismo, en el cual cada fase es problemática. Llamamos, pues, a los actos cuyo sentido y objetivo no queda inmediatamente claro, actos simbólicos o sencillamente símbolos. A base de este razonamiento, llamamos también simbólico al sueño, puesto que es un fenómeno psicológico cuyo origen, sentido y objetivo permanecen oscuros, y que es, por tanto, uno de los productos más característicos de una constelación inconsciente. Como muy acertadamente dijo Freud, el sueño, es, pues, la carretera real, la vía regia que conduce al inconsciente. Además del sueño, existen aún muchos efectos clarísimos de constelaciones inconscientes. En el experimento de asociaciones de ideas, poseemos con toda exactitud las consecuencias partiendo precisamente del inconsciente. Las encontramos en aquellas perturbaciones del experimento que he denominado, características de complejo. La tarea que el experimento de las asociaciones plantea al sujeto, es tan extraordinariamente fácil y sencilla, que hasta los niños son capaces de realizar sin dificultad alguna las condiciones exigidas. Ahora bien, llama la atención que, a pesar de estos hechos, tengan que notarse tantas perturbaciones de la actividad intencionada en este experimento. Las únicas causas que se pueden evidenciar como motivo de las perturbaciones, demuestran ser las constelaciones en parte conscientes, en parte inconscientes a base de los llamados complejos. En la mayoría de los casos de perturbación, no es difícil establecer la relación con unos complejos de representaciones que tienen acento afectivo. Sin embargo, necesitamos muy a menudo del método psicoanalítico para aclarar estas relaciones, o sea que debemos preguntar a los sujetos del experimento, o a los pacientes, qué clase de asociaciones surgen en ellos relacionadas con la reacción perturbada. Obtendremos con esto el material histórico de esta perturbación, que luego servirá de base al enjuiciamiento del caso. Se nos ha objetado muy inteligentemente que entonces la persona sujeta a experimento puede decir también las mayores sandeses. Esta objeción se nos suele hacer con la premisa, que espero sea inconsciente, de que el historiador que acumula material para la monografía que se propone escribir es un idiota, incapaz de distinguir entre paralelismos verdaderos y paralelismos meramente aparentes, dejándose engañar por los relatos más mentirosos. El especialista dispone siempre de los medios necesarios para evitar con toda seguridad las faltas más gruesas, y con gran probabilidad las de menor bulto. La desconfianza de nuestros objetantes a ese respecto es algo divertido, ya que es un hecho muy conocido para todo aquel que comprenda la labor del psicólogo la relativa facilidad de ver dónde existe una correlación y dónde no. En primer lugar, toda mentira caracteriza muy bien al mismo sujeto, y luego, por regla general, es muy fácil descubrir todo engaño. Sin embargo, es preciso pensar en otra objeción que nos merece una atención aún mayor. Podríamos preguntarnos si los recuerdos producidos a posteriori han servido efectivamente de base a los sueños sabidos. Si por la noche leo un relato de una batalla interesante y sueño después en la guerra balcánica y luego, al analizar el sueño, vuelven a presentarseme otra vez recuerdos de determinados detalles de la narración antedicha, entonces, hasta el más riguroso crítico tendrá que reconocer que el relacionar retrospectivamente todo esto es un procedimiento justificado. Tal como lo he mencionado ya antes, esta es una de las más manejables hipótesis de trabajo sobre todas las demás asociaciones relacionadas con los detalles del sueño. Con ello no hemos dicho, en realidad, más que esto, tal detalle del sueño está relacionado con tal asociación, tiene, pues, algo que ver con él, y existe alguna relación entre ambos. Si uno de nuestros más distinguidos críticos observó una vez que mediante las interpretaciones psicoanalíticas podríamos relacionar un pepino con un elefante, este mismo crítico nos demostró precisamente con su asociación de ideas pepino-elefante, que ambas cosas poseen en su mente algún rasgo asociativo común. Se debe poseer una buena dosis de frescura y un juicio magistral para que uno se atreva a afirmar que el espíritu humano establece asociaciones de ideas completamente desprovistas de todo sentido. De modo que, en este caso, es suficiente pensar un poco para comprender el sentido de esta asociación de ideas. En el experimento de la asociación de ideas podemos determinar influencias, a veces extraordinariamente intensas, de lo inconsciente, en las llamadas interferencias de complejos. Estos actos fallidos en el seno del experimento son prototípicos de los de la vida cotidiana en general, que podemos designar, en la mayoría de los casos, como interferencias de complejos. Freud reunió una excelente colección de datos de esta índole en su psicopatología de la vida cotidiana. Trátase aquí de los llamados actos sintomáticos que también se podrían denominar, desde otro punto de vista y muy acertadamente, actos simbólicos, y luego los actos fallidos propiamente dichos, como olvidos, lapsus linguae, etc. Todos estos fenómenos aparecen a raíz de alguna constelación inconsciente y representan, pues, otras tantas puertas de entrada al reino de los inconscientes. Si los actos fallidos se presentan acumulados, deben calificarse de neurosis, que se manifiesta bajo este aspecto como un solo gran acto fallido, y que debe ser concebido, por tanto, como consecuencia de alguna constelación inconsciente. El experimento de las asociaciones de ideas representa, pues, más de una vez, un medio adecuado para penetrar, por decirlo así, directamente en medio del inconsciente, en la mayoría de los casos no es, sin embargo, más que una simple técnica que nos proporciona una selección de actos fallidos que luego pueden ser utilizados, gracias al psicoanálisis, para la exploración del inconsciente. Este es actualmente el sector más seguro de aplicación del experimento asociativo. Sin embargo, me será permitido hacer notar que tal vez dicho experimento nos brinde aún otros datos, especialmente valiosos, que nos podrían permitir una ojeada directa en la inconsciencia. Sin embargo, este problema no me parece aún suficientemente maduro para poder hablar de él, los complejos de Edipo y de Electra. Tal vez el lector tenga ya más confianza en el carácter científico de nuestro método, después de cuanto hemos dicho ya sobre él, de modo que no le será tal vez difícil suponer que el contenido de la fantasía que el trabajo psicoanalítico llegó a elaborar, no representa meramente unas hipótesis e ilusiones arbitrarias de los psicoanalistas. ¿Acaso el lector esté también dispuesto a enterarse pacientemente acerca de lo que nos cuentan los contenidos inconscientes de la fantasía? Las fantasías de las personas mayores, en tanto que son conscientes, poseen enorme variedad y formación individualísima. Su descripción general es, pues, por decirlo así, imposible. Sin embargo, no ocurre así si penetramos mediante el análisis en el mundo de fantasías inconscientes de un adulto. Aún allí, la variedad de los materiales de la fantasía es, sin duda, demasiado grande, pero la peculiaridad individual ya es muchísimo menos acusada que en el sector consciente. Tropezamos aquí con materiales ya mucho más típicos, que por lo menos vuelven a aparecer no raramente en personas distintas. Poseen gran constancia, por ejemplo, aquellas representaciones que no son sino variaciones de las ideas que volvemos a encontrar en las religiones y en la mitología. Este hecho es tan concluyente, que podemos decir que hemos descubierto en estas fantasías los estudios previos de las representaciones mitológicas y religiosas. Tendría que extenderme demasiado si quisiera aportar aquí los necesarios ejemplos convincentes, en vez de ello, llamaré la atención sobre los correspondientes capítulos de mi guandlung en un símbolo del libido. Solo a título de mención, diré que, por ejemplo, el símbolo central del cristianismo, el sacrificio, desempeña un papel importante en las fantasías inconscientes. La escuela vienesa ha descrito este fenómeno bajo el nombre, que fácilmente se presta a equívocos, de, complejo de la castración. Este término, que en esta acepción es paradójico, deriva de la actitud muy peculiar, ya antes caracterizada, de la sexualidad. En mi trabajo antes mencionado, dediqué especial atención al problema del sacrificio. Tengo que limitarme a esta mención incidental y apresurarme a decir cuatro palabras sobre el origen de los materiales inconscientes de la fantasía de que venimos hablando. En la inconsciencia del niño, las fantasías llegan a simplificarse considerablemente en proporción al medio ambiente infantil. Hemos podido reconocer, gracias al conjunto de esfuerzos realizados por la escuela psicoanalítica que la fantasía sin duda más frecuente de la infancia es el llamado complejo de Edipo. También este término me parece extremadamente inadecuado. Sabemos perfectamente que el sino trágico de Edipo consistía en desposarse con su madre y en dar muerte a su padre. Este trágico conflicto de la edad madura parece estar muy alejado de la psique infantil y, por tanto, es inconcebible para el profano como puede surgir precisamente en un niño. Sin embargo, si reflexionamos un poco, veremos que el tercien comparationis consiste precisamente en la delimitación estrecha del sino de Edipo sobre los padres de este. Esta delimitación caracteriza, efectivamente, al niño, en cambio, para el destino de las personas mayores, los padres no desempeñan ya un papel tan primordial. En este sentido, Edipo representa en realidad un conflicto infantil, pero con la ampliación que representa su proyección a la edad adulta. El término, complejo de Edipo, no quiere decir, naturalmente, que pensemos en el conflicto en su forma adulta, sino tan sólo en su disminución y atenuación infantil. En primer lugar, dicho término no quiere decir, sino que las exigencias de amor del niño se dirigen hacia sus padres, y en la medida en que estas exigencias hayan cobrado cierta intensidad, de modo que defiendan el objeto de su elección con celos, en la misma medida, repito, podemos hablar efectivamente de un complejo de Edipo. Desde luego, con esta disminución y debilitación del complejo de Edipo no queremos significar una disminución de la suma afectiva en general, sino tan sólo la participación reducida, característica para el niño, en los afectos sexuales del problema. En cambio, los afectos infantiles poseen una intensidad absoluta, hecho característico en los adultos para el afecto sexual. El niño pequeño quisiera poseer el solo a la madre y hacer desaparecer al padre. Como es sabido, los niños pequeños saben ya a veces muy bien cómo interponerse de la manera más celosa entre sus padres. En la inconsciencia, estos deseos o intenciones cobran forma más concreta y drástica. Los niños son unos hombrecitos primitivos, y, por tanto, poco escrupulosos en el matar, tanto más fáciles que este pensamiento esté aún presente en su inconsciente, lo que suele manifestarse a veces bajo las formas más violentas. Así como el niño suele ser por regla general inofensivo, también suele ser aparentemente peligroso. He dicho, por regla general, ya que sabido es que también los niños pueden ceder en ciertas ocasiones a sus instintos de matar no sólo indirectamente, sino hasta directamente. Pero de la misma manera que el niño no es aún capaz de tener intenciones según un plan preconcebido, tampoco nos parecen peligrosos sus deseos de matar. Lo mismo se puede decir de la intención edípica frente a la madre. Estas ligeras alusiones de la fantasía edípica pueden ser pasadas por alto muy fácilmente en la esfera de la conciencia, esto explica que gran parte de los padres estén convencidos de que sus hijos no poseen el complejo de Edipo. Los padres están casi siempre, al igual que los enamorados, cegados frente al objeto de su cariño. Pero cuando nosotros afirmamos que el complejo de Edipo no es, en primer término, sino una mera fórmula del deseo infantil frente a los padres y del conflicto que este deseo provoca, ya que lo ha de provocar forzosamente todo deseo egoísta, la cosa podría parecer aún más aceptable. La historia de la fantasía edípica tiene particular interés, ya que nos enseña muchas cosas sobre el desarrollo de las fantasías inconscientes en general. Se suele creer, naturalmente, que el problema de Edipo es un problema exclusivo del hijo. Es notable que esto no sea sino una ilusión. Muy a menudo la libido sexualis no alcanzó sino sólo relativamente tarde en la pubertad su diferenciación definitiva, que corresponde al sexo del individuo. Antes de esta diferenciación definitiva, la libido sexualis acusa un carácter sexualmente indiferenciado, que se suele denominar también carácter bisexual. Es, pues, hasta cierto punto sorprendente que también niñas pequeñas puedan acusar el complejo de Edipo. Después de cuanto sabemos ya sobre psicoanálisis, el primer amor pertenece siempre a la madre, indiferentemente a si el niño es de uno o de otro sexo. En esta fase, si el amor hacia la madre es muy distinto, el padre queda alejado con vehemente celos por parte del niño, como un rival indeseable. Desde luego, en esta edad tan temprana, la madre no posee ningún significado sexual respecto a su hijo que bajo ningún aspecto merezca mención. Así, pues, el término, complejo de Edipo, no parece muy feliz. En esta fase de la vida, la madre no tiene otro papel sino el de un ser que ampara, rodea y alimenta al niño, y todo placer que de ella provenga tiene tan sólo estas características. También el balbuceo que significa madre, ma, ma, es, de manera harto característica, idéntico a la voz que designa el pecho materno. Como me comunicó oportunamente la doctora Beatrice Hinkel, una encuesta infantil dio por resultado que definiesen a la madre como la persona que da la comida, el chocolate, etcétera. Difícilmente se podría afirmar, tratándose de tan corta edad, que el comer no fuese sino un mero símbolo de lo sexual, aunque a veces esto ocurra así, mucho más tarde, en personas mayores. Cuán potente es la fuente nutritiva del placer, nos lo demuestra la más somera ojeada sobre la historia de la civilización. Los lujuriosos banquetes de la Roma decadente podían basarse en lo que fuera menos en la sexualidad reprimida, puesto que los romanos de aquella época pueden ser acusados de todo excepto de esto, y que estos excesos fueran un mero sustituto, esto es cierto, sólo que no lo eran de la sexualidad, sino de las funciones morales desatendidas, que muy erróneamente se suelen concebir como algo que es impuesto al hombre desde fuera a la fuerza. Los humanos tenemos las leyes que nos fabricamos nosotros mismos. Yo no identificaría, sin más ni más, tal como lo he explicado ya más arriba, la sensación de placer con la sexualidad. En la primera infancia, la parte que corresponde a la sexualidad en las sensaciones de placer es verdaderamente íntima. Sin embargo, los celos pueden desempeñar ya en ello un papel importantísimo, puesto que también los celos son algo que no pertenece sin más ni más al sector sexual, ya la envidia de la comida tiene gran parte de la producción de las primeras incitaciones celosas. Basta pensar en los animales. Sin duda, también se añade a ello un erotismo precozmente germinante. Este elemento va fortaleciéndose poco a poco en el curso de los años, de modo que el complejo de Edipo toma pronto su forma clásica. Con los años, el conflicto cobra en el hijo una forma más viril, y por tanto más típica, mientras que en las hijas se desarrolla la inclinación específica bien conocida hacia el padre y la correspondiente actitud de celos frente a la madre. Podríamos denominar, pues, este complejo, en el caso de las hijas, complejo de Electro. Sabido es que Electra tomó venganza sangrienta de su madre Clitennestra por el asesinato del marido de ésta, a consecuencia del cual Electra perdió a su amadísimo padre. Ambos complejos de fantasía van formándose cada vez más con la progresión de la madurez, para llegar a una nueva fase sólo en el tiempo de la pospubertad, deshaciéndose de los padres. Hemos visto ya el símbolo de esta separación, el símbolo de sacrificio. Cuanto más lejos llega el desarrollo de la sexualidad, tanto más consigue alejar al individuo del marco de su familia, para que cobre independencia y autonomía. Ahora bien, todo hijo está, a raíz de su historia personal, en íntimo enlace con la familia, especialmente con la madre, por tanto, sólo con grandes dificultades se logra el librarse íntimamente del ambiente infantil, o, mejor dicho, de una actitud infantil que existe en cada cual. Si la persona que va madurando no consigue muy pronto el íntimo deshacimiento, entonces el complejo de Edipo y de Electra se convierte en un conflicto, y con ello, está dada la posibilidad de toda clase de perturbaciones neuróticas, puesto que una libido entonces ya desarrollada en un sentido netamente sexual, se apodera del marco que le brinda el complejo, y produce efectos y fantasías que manifiestan de modo innegable la existencia, llena de consecuencias, de unos complejos que antes permanecieron inconscientes y relativamente inactivos. La consecuencia más inmediata será la producción de resistencias intensas contra los impulsos inmorales que son oriundos de los complejos que desde ese momento cobran actividad. Las consecuencias de esta actividad consciente pueden ser de naturaleza muy diversa. Ahora son directas, entonces se producen en el hijo violentas resistencias contra el padre, y una actitud especialmente cariñosa y sumisa frente a la madre. Ahora las consecuencias son indirectas, esto es, compensadas, en tal caso encontramos, en vez de la resistencia frente al padre una sumisión peculiar al mismo, y una actitud negativa e irritable frente a la madre. Las consecuencias directas y compensadas son, además, intercambiables entre sí con el tiempo. Lo mismo puede decirse también acerca del complejo de Electra. Si la libido sexualis quedara estancada en esta forma de conflicto, entonces el complejo de Edipo y de Electra tendría que conducir forzosamente a asesinatos e incestos. Desde luego, estas consecuencias no se producen en el hombre civilizado, como tampoco las vemos en el primitivo hombre, amoral, puesto que en tal caso la humanidad se hubiera extinguido ya desde tiempos inmemoriales. Por el contrario, el hecho natural de que cuanto nos rodea o nos ha rodeado cotidianamente pierda su aliciente especial, induciendo por tanto al alivio a la busca de nuevos objetos, representa un regulativo importantísimo que impide asesinatos e incestos. Lo absolutamente normal y real es, pues, el desarrollo progresivo de la libido hacia objetos extrafamiliares y el estancamiento de la misma dentro del marco de la familia constituye un fenómeno anormal y dañino. Es, sin embargo, un fenómeno que puede producirse, más bien como una especie de alusión ligera, hasta en personas completamente normales. La fantasía inconsciente del sacrificio que se produce mucho tiempo después de la pubertad, ya durante la edad madura, de lo cual se encuentra un ejemplo detallado en mi estudio sobre guandlung en un simbole del libido, no es sino una continuación directa de los complejos infantiles. La fantasía del sacrificio significa la renuncia a los deseos de la infancia. Creo haber demostrado esto en mi estudio antecitado, en el cual no he dejado tampoco de llamar la atención sobre los paralelismos histórico-religiosos existentes. El hecho de que este problema desempeña un papel tan importante precisamente en las religiones, no es de ninguna manera sorprendente, puesto que la religión representa uno de los apoyos más eficaces de nuestro proceso de adaptación psicológica a la realidad. Lo que más impide toda nueva adquisición en el proceso de la adaptación psicológica es la fijación conservadora de lo antiguo y de actitudes pasadas. Sin embargo, el hombre no es capaz de despojarse sin más ni más de su personalidad anterior y de objetos precedentemente codiciados, porque con ello se despojaría de su libido que mora cerca de su pasado. De este modo, empobrecería hasta cierto punto. Es justamente aquí donde interviene la religión, asegurando el encauzamiento de la libido relacionada con los objetos infantiles, igual a padres, a través de canales de símbolos muy adecuados, hacia unos representantes simbólicos de los anteriormente habidos, los dioses, con lo cual se hace posible la transición del mundo infantil al mundo adulto. Con ello, la libido encuentra una nueva aplicación social, el complejo del incesto. Freud concibe el complejo del incesto de manera harto peculiar y que dio lugar una vez más a violentas objeciones. Parte del hecho de que el complejo de Edipo permanece por regla general en lo inconsciente y concibe ese hecho como consecuencia de una represión precoz del orden moral. Tal vez no me exprese muy correctamente, si reproduzco la teoría freudiana con dichas palabras. Sin embargo, según la manera de ver del Maestro Bienes, el complejo de Edipo parece como reprimido, esto es, como desterrado a lo inconsciente, a raíz de una reacción de las tendencias conscientes, de modo que casi parece como si el complejo de Edipo sólo emergiera a la conciencia cuando al desarrollo del niño no se opone obstáculo alguno, y ninguna tendencia civilizadora influye en él. Freud denomina a este obstáculo que impide precisamente esta plena realización del complejo de Edipo, la barrera del incesto. Freud se imagina, en la medida en que no sea posible concluir a base de sus manifestaciones, que la barrera del incesto es obra de una experiencia retroactiva o de una corrección por la realidad, puesto que el afán del inconsciente busca una satisfacción ilimitada e inmediata con indiferencia respecto a otras personas. Este modo de ver es idéntico al de Schopenhauer acerca del egoísmo de la voluntad ciega, tan potente que una persona sería capaz de matar a su hermano tan sólo para poder lustrarse las botas con el betún de éste. Freud supone que la barrera psicológica del incesto por el postulada podría ser comparada a aquellas prohibiciones del incesto que encontramos ya en los salvajes muy poco organizados. Supone, además, que estas prohibiciones son una prueba del hecho de que el incesto se quiera llevar a cabo verdadera y seriamente, por lo cual hay que estructurar leyes prohibitivas en los estados más primitivos de la civilización. Se imagina el creador del psicoanálisis que la tendencia hacia el incesto es, pues, un deseo sexual completamente concreto, ya que denomina a este complejo el complejo medular por excelencia de las neurosis y está dispuesto a reducir a él más o menos toda la psicología de la neurosis, así como otros muchos fenómenos del sector intelectual, la etiología de las neurosis. Con esta nueva opinión profesada por Freud, volvemos otra vez al problema de la etiología de las neurosis. Hemos visto que la teoría psicoanalítica partió de la vivencia traumática de la infancia, cuya irrealidad parcial lo total quedó demostrada. La teoría se desvió ligeramente por tanto y se puso a buscar lo etiológicamente importante en el desenvolvimiento de la fantasía anormal. La exploración progresiva de la inconsciencia, prolongada durante más de un decenio y apoyada en la labor de un nutrido grupo de colaboradores, nos brindó por fin un extensísimo material empírico que hizo reconocer que el complejo del incesto representa un elemento extraordinariamente importante que nunca podría faltar en la fantasía morbosa. No obstante, sería erróneo creer que el complejo del incesto pertenece sólo al individuo neurótico, bien al contrario, demuestra ser parte integrante también de la psique infantil normal. Por su mera existencia aún no nos revela, pues, si va a convertirse o no en nacimiento de una neurosis. Para que pueda llegar a ser patógeno, necesita su conflicto, esto quiere decir que su complejo, en sí ineficaz, debe ser avivado hasta producir un conflicto. Con ello, tropezamos ahora con un problema nuevo y muy importante. Si el complejo medular infantil no es más que una forma general y en sí patógena, que necesita por tanto una actividad especial, tal como lo hemos llegado a reconocer en nuestras consideraciones anteriores, entonces todo el problema etiológico se desplaza. Bajo esta circunstancia sería vano escrutar en los recuerdos de la primera infancia, porque ella tan sólo nos aporta las formas más generales de los conflictos mismos. El hecho de que la infancia tenga ya a su vez conflictos, no cambia en absoluto la situación, puesto que los conflictos infantiles son muy diferentes de los conflictos de las personas mayores. Aquellas personas en quienes existe una neurosis crónica ya desde la infancia, no presentan tampoco los mismos conflictos de aquel entonces. La neurosis había podido producirse al tener que ingresar el niño en la escuela. En aquel entonces, se trataba de un conflicto entre la dulzura mimada y el deber en la vida, esto es, entre el amor a los padres y la obligada escolaridad. Pero hoy, el conflicto se produce entre los goces de una existencia burguesa muy cómoda y las exigencias severas de la vida profesional. Es tan sólo una apariencia que los dos conflictos sean idénticos. Ocurre lo mismo que cuando los alemanes de las guerras de independencia quieren compararse con los antiguos germanos que se habían alzado también contra el yugo romano, me parece que lo mejor sería ilustrar el desarrollo ulterior de la teoría psicoanalítica con el ejemplo de aquella dama cuya historia ya es conocida de lector desde los primeros capítulos. Como aún se recordará, hemos llegado a la conclusión de que el susto causado por los caballos condujo en la aclaración anamnésica al recuerdo de una escena análoga ocurrida en la infancia, ejemplo mediante el cual discutimos la teoría del trauma. Hemos visto que el elemento patológico por excelencia tiene que ser buscado sin duda en la fantasía hipertrofiada, la cual es oriunda de cierto retraso en el desenvolvimiento psicosexual. Ahora se trata de aplicar los puntos de vista teóricos hasta aquí elaborados, para que lleguemos a comprender cómo aquella vivencia ha podido formar una constelación precisamente en aquel momento y con tanta eficacia. El método más sencillo que nos proporciona la explicación de aquel acontecimiento nocturno, consiste en la detallada interrogación sobre las circunstancias de tal momento. Primero me informé de las personas que acompañaban a la señora en cuestión en el momento de la aventura, y supe que conocía a un señor joven con el cual pensaba casarse, le quería y confiaba en que podían ser muy felices. Fuera de esto, no se descubre por ahora nada interesante. Sin embargo, nuestra exploración no debe dejarse desanimar por una falta de hallazgos, cuando la interrogación no es sino superficial. Existen días indirectas que nos sirven cuando la vía directa no es practicable. Volvemos, por tanto, otra vez, a aquel extraño instante en que la señora se puso a correr delante de los caballos. Nos informamos ante todo acerca de sus acompañantes y del motivo que les había reunido en el banquete del cual salían en aquel momento preciso. Resulta que se trataba de una despedida a su mejor amiga, que estaba a punto de partir para curar su nerviosismo en un balneario extranjero, en donde se proponía permanecer mucho tiempo. Dicha amiga está casada, y, según se nos dice, muy felizmente, tiene, además, un hijo. En cuanto a la pretendida felicidad, no será permitido dudar de ella, puesto que, si así fuera, aquella señora no tendría, entonces, motivos para estar nerviosa y tener que ir a curarse. Formulando preguntas de otro orden, me enteré de que la enferma fue llevada otra vez, después del accidente, a casa de dicha amiga, ya que ésta residía en el lugar más cercano. Allí fue recibida hospitalariamente, rendida como estaba, por el marido. Al llegar a este punto de su narración, interrumpióse la enferma, turbose y pareció muy cohibida, intentó cambiar el tema de la conversación. Se trataba aquí, manifiestamente, de una reminiscencia desagradable para ella, que resurgió súbitamente a raíz de mis preguntas. Tras la superación de muy tercas resistencias, descubrióse que durante la noche en cuestión había pasado algo muy importante, su amable huésped, marido de su amiga, le había hecho una ardiente declaración de amor, a raíz de la cual se produjo una situación que era difícil y molesta, en virtud de la ausencia de la señora de la casa. Según ella pretende, dicha declaración de amor cayó sobre ella como caería un relámpago de un cielo sereno. Sin embargo, una mínima dosis de crítica que empleáramos en este asunto nos enseñaría que tales cosas nunca suelen caer inesperadamente de las nubes, sino que tienen siempre su peculiar historia previa. La labor del análisis en las semanas siguientes consistía, pues, en excavar trozo por trozo toda una larga historia de amores, hasta que apareciera aclarado todo el cuadro de conjunto, que podríamos resumir de la siguiente manera. Durante su infancia, nuestra enferma era harto pueril, sólo gustaba de salvajes juegos de niños, burlándose de su propio sexo, y rehuyendo toda clase de ocupaciones y hábitos femeninos. Después de la fase puberal, en la que el problema erótico la hubiera podido acosar más, empezó a rehuir toda sociedad, y odiaba y despreciaba cuanto le hacía recordar, aunque no fuera más que lejanamente, el papel sexual asignado por la naturaleza. Vivía en un mundo de fantasías que nada tenía que ver con el de la dura realidad. Así, hasta los veinticuatro años, rehuyó todas las pequeñas aventuras, esperanzas y juguetés que suelen ocupar a esa edad la vida interior de una mujer. Sin embargo, en ese momento conoció al mismo tiempo a dos muchachos que se proponían penetrar en su seno de espinos. El señor A era el marido de su entonces mejor amiga, el señor B era un amigo de éste, aún soltero. Ambos le gustaban a ella. Sin embargo, parecióle muy pronto como si el señor B le gustara muchísimo más, y, por consiguiente, sobrevino muy rápidamente una relación con grandes franquezas entre ella y el señor B, y se hablaba ya de la posibilidad de unos esponsales. Por sus relaciones con el señor B y por su amiga, tuvo que tratar también muy a menudo al señor A, cuya presencia la llegó a irritar de modo incomprensible bastante a menudo, produciéndole gran nerviosismo. En esta época, la enferma tomó parte en un gran acto de sociedad. Estaban presentes también sus amigos. Ella quedó sumergida en pensamientos y jugaba soñadora con su anillo, que, súbitamente, llegó a deslizarse entre sus manos y cayó debajo de la mesa. Ambos señores se inclinaron para buscarlo, y fue el señor B quien lo encontró primero. Le puso otra vez el anillo en el dedo, con una sonrisa muy significativa, diciendo, ya sabe usted lo que esto quiere decir. Entonces se apoderó de ella un sentimiento extraño, irresistible, se quitó el anillo del dedo con violencia, y lo tiró por la ventana abierta. Esto produjo, desde luego, el consiguiente momento penoso, y la dama abandonó bien pronto, muy deprimida, aquella reunión. Después la mal llamada casualidad quiso que ella pasara el verano en un balneario donde veraneaban también los señores de A. La señora de A empezó ya entonces a presentar visibles síntomas de nerviosismo, a consecuencia de lo cual quedóse más a menudo en casa, alegando estar indispuesta. La enferma estuvo, pues, en condiciones de ir de paseo a solas con el señor A. Una vez salieron a remar en una embarcación pequeña. Ella mostróse desbordadamente alegre y, de repente, cayó por la borda. El señor A solo la pudo salvar a duras penas, ya que ella no sabía nadar, y la acostó medio desmayada en la embarcación. Con ese motivo la besó por primera vez. Con esta aventura novelesca quedó sellada su amistad. Para tener un pretexto ante sí misma, la enferma insistió en la necesidad de llegar a ser cuanto antes la prometida del señor B, y convencióse cada día más de que en realidad amaba a este señor. Este juego extraño no pudo escapar, desde luego, a los siempre despiertos celos femeninos de la amiga. La señora A se dio instintivamente cuenta de lo acaecido, y se torturó a consecuencia de ello, lo que llegó a aumentar su nerviosismo. Un día pareció ya de ineludible necesidad una prolongada estancia de la señora A en un balneario extranjero con fines curativos. Ahora bien, con el banquete de despedida se presentó la posibilidad de un peligro. Nuestra enferma sabía perfectamente que su amiga y rival tenía que salir de viaje aquella misma noche, y que el señor A quedaba solo en casa. No llegó a pensar con claridad y con mucha consecuencia en esta posibilidad, ya que hay mujeres que poseen la notable capacidad de pensar, no de modo intelectual, sino, afectivamente, logrando así que ellas mismas crean no haber pensado nunca determinadas cosas. De todas maneras, toda aquella noche se sentía en un extraño estado de ánimo. Sentíase sobremanera nerviosa, y después de que todos acompañaron a la estación a la señora A, el estado crepuscular histérico se presentó en el camino en aquel preciso momento, cuando oía aproximarse los caballos. Contestóme que tan solo tuvo una sensación terrible de que, aquello se aproximaba cada vez más y de que ella no podía apartarse. La consecuencia fue la que el lector sabe ya, que fuese llevada completamente rendida a casa de su huésped de aquella noche, el señor A. Esta coincidencia queda muy clara ante todo buen sentido común, todo profano diría, bien, esto muy comprensible, la buena mujer solo quería aprovechar la ocasión de llegar a hacer noche en casa del señor A, de cualquier manera que fuese. Sin embargo, el científico podría reprochar en tal caso, con justa razón, una incorrección en el modo de expresarse, y objetarle que los motivos de sus actos eran completamente inconscientes para la misma enferma, y que, por tanto, no se podría hablar de una intención de ir a casa del señor A. Sin duda existen psicólogos muy cultos que pueden combatir la interpretación finalista de estos actos de la señora, basándose en tales o cuales razones teóricas, causas que fundamentase en el dogma de la identidad de conciencia psique, alma. Sin embargo, la psicología instaurada por Freud reconoció ya hace tiempo que los actos psicológicos no pueden ser enjuiciados de ninguna manera a base de motivos conscientes cuando se trata de su sentido teleológico y final, sino que tan solo pueden ser medidos con la medida objetiva del resultado psicológico. Hoy día apenas sería posible negar que existen también tendencias inconscientes que llegan a influir muy poderosamente en las reacciones de los humanos y en las repercusiones de las mismas. Lo que acaeció en casa del señor A, correspondió exactamente a esta manera de ver. La enferma organizó toda una escena sentimental, a raíz de la cual el señor A vio se obligado a reaccionar con una correspondiente declaración de amor. Considerados a la luz de estos dos últimos puntos de la historia, todos los antecedentes demuéstranse netamente orientados hacia ese fin, en tanto que la conciencia de la enferma protestaba continuamente contra ello. La conclusión teórica que podemos sacar de esta historia consiste en el reconocimiento clarísimo del papel de una, intención, o tendencia inconsciente en la escenificación del susto ante los caballos, no sin la utilización, probablemente, de aquel recuerdo infantil en el cual los caballos se precipitan irremisiblemente hacia la catástrofe. Considerada a la luz de todo el material de que disponemos ahora, la escena de los caballos, comienzo de esa historia, nos aparece como la última piedra colocada encima de un edificio construido con grandes precauciones. El gran susto y la eficacia aparentemente traumática de la vivencia infantil no están sino escenificados, aunque de una manera especial que caracteriza a la histeria, a saber, que lo meramente escenificado aparece casi como si fuera la misma realidad. Sabemos, tras la experiencia de varios centenares de casos, que hasta diversos dolores histéricos están solo, escenificados, para lograr determinadas finalidades en las personas que rodean a los enfermos. No por esto dichos dolores son reales. No solo ocurre que los enfermos crean tener aquellos dolores, sino que dichos dolores son tan reales desde el punto de vista psicológico como los que se deben a causas orgánicas. Y, a pesar de esto, están fingidos y escenificados. Regresión de la libido. Esta utilización de reminiscencias con vistas a una escena, de enfermedad o de toda una etiología aparente, se llama regresión de la libido. La libido vuelve sobre determinados recuerdos y los activa, de modo que de esta manera aparenta la existencia de una etiología. Según la teoría inicial del traumatismo, podría parecer en nuestro caso como si el hecho de asustarse ante los caballos se fundamentara tan solo en el antiguo traumatismo. La analogía existente entre ambas escenas es innegable, y el susto de la enferma aparece en ambos casos como completamente real. De todas maneras, no tenemos ningún motivo para dudar de la autenticidad de sus declaraciones sobre este preciso punto, puesto que las mismas están en consonancia con todas nuestras experiencias obtenidas en otros casos. El asma nerviosa, los estados histéricos de fobia, las depresiones y exaltaciones psicógenas, los dolores, espasmos, etc., todos son completamente reales, y quien haya experimentado como médico un síntoma psicógeno en su propia persona, sabrá cuán real es la sensación que se tiene. Las reminiscencias revivificadas regresivamente, por muy fantástica que sea su naturaleza, son tan reales como los recuerdos que tenemos de nuestras vivencias auténticas. Tal como lo expresa ya el mismo término, regresión de la libido, este modo regresivo de la aplicación de la misma se concibe como una vuelta de la libido a sus propias fases anteriores. En el ejemplo que acabamos de relatar detalladamente, se reconoce con toda claridad de qué manera se produce el proceso regresivo. En aquel banquete de despedida en que la ocasión de quedarse a solas con el huésped pareció muy propicia, la enferma retrocedió ante la idea de aprovechar la oportunidad, y dejóse dominar por sus deseos hasta entonces nunca confesados. Esto quiere decir que no utilizó su libido conscientemente con vistas a dicha finalidad, sino que fue rechazada por ella, a consecuencia de lo cual viose obligada a realizar sus propósitos a través de lo inconsciente y del velo del susto experimentado ante un peligro sobremanera grande. La sensación tenida por ella en el momento de aproximarse los caballos, ilustra muy gráficamente nuestra formulación, tenía la sensación de que se avecinaba a algo inevitable. El proceso regresivo se deja concretar muy bellamente mediante una imagen empleada por el propio Freud. La libido podría compararse a un río que, cada vez que tropieza en su curso con algún obstáculo, se estanca y produce, por consiguiente, una inundación. Si en ocasiones anteriores el mismo río llegó a cavarse aún otros lechos fuera del usual, entonces son ante todo ellos los que se inundan, de modo que vuelven a aparecer otra vez, hasta cierto punto, como normales causas fluviales, aunque no tengan a la vez sino una existencia irreal y momentánea. No como si el río volviera a escoger desde ahora en adelante el otro camino viejo para siempre, sino que lo utilizará tan sólo mientras dure el obstáculo en su curso principal. Si los cauces secundarios no llevan agua, no es debido a que no hayan sido antes, por decirlo así, ríos autónomos, sino a que antaño, cuando el curso principal iba formándose, habían sido otras tantas fases evolutivas o por lo menos posibilidades pasajeras cuyas huellas no se han borrado todavía y que, por tanto, pueden volver a aparecer en caso de un desbordamiento de agua en el cauce del río. Este símil puede aplicarse sin más ni más sobre el desarrollo de las aplicaciones de la libido. En tiempos del desarrollo infantil de la sexualidad, la orientación definitiva, en el símil, el curso habitual del agua, no se ha encontrado aún, de modo que la libido fluye a través de toda suerte de caminos secundarios, y tan sólo paulatinamente va encontrando la forma definitiva. Pero con el hecho de que se encuentre el curso definitivo, todos los cursos secundarios llegan a secarse, perdiendo todo sentido menos el de recuerdo histórico. De la misma manera todos los ejercicios previos de la sexualidad infantil pierden casi totalmente su sentido, excepto algunos dejes y huellas. Ahora bien, si más tarde se presenta algún obstáculo, de modo que el estancamiento vuelva a vivificar los antiguos caminos secundarios, entonces tal estado de cosas es, en suma, algo nuevo y al mismo tiempo algo anormal. El estado infantil anterior representa, sin embargo, una aplicación normal de la libido, mientras que la regresión de la misma hacia los caminos infantiles es algo anormal. Creo, pues, que Freud no está autorizado a designar los fenómenos sexuales de la infancia como perversos, puesto que es ilícito designar un fenómeno normal en términos de patología. Este empleo indebido acarreó efectivamente unas consecuencias deplorables, produciendo gran confusión en el público científico. Tales denominaciones no son sino aplicaciones retroactivas sobrenormales a base de resultados obtenidos en neuróticos, hasta cierto punto bajo la suposición previa de que el camino secundario anormal, descubierto en la persona neurótica, sigue siendo el mismo fenómeno que ha sido en el niño, la amnesia infantil. La misma equívoca aplicación retroactiva de los términos técnicos de la patología se ha hecho también en la llamada amnesia infantil, como quisiera hacer notar aquí entre paréntesis. Amnesia, designa un fenómeno patológico que consiste en la represión de determinados contenidos de conciencia, pero que de ningún modo podría ser idéntica a la amnesia anterógrada de los niños, que estriba en una incapacidad intencional de recordar, tal como la poseen por ejemplo los salvajes. Esta incapacidad de reproducir recuerdos data desde el nacimiento y puede ser comprendida a base de unas razones biológicas harto contundentes. Sería emitir una hipótesis muy extraña el querer suponer que esa cualidad completamente diferente de la conciencia protoinfantil pueda ser reducida a represiones sexuales según el modelo de la neurosis. La amnesia neurótica produce lagunas en la continuidad del recuerdo, mientras que los recuerdos de la primera infancia consisten en islas particulares sumergidas en la continuidad de no recordar. Este estado es, en realidad, antitético al de la neurosis bajo todos los aspectos, de modo que es completamente ilícito emplear a este respecto la expresión amnesia. La amnesia infantil es una conclusión retroactiva de la psicología de las neurosis, de la misma manera que la disposición perversa polimorfa del niño, el periodo de latencia de la sexualidad. Este grave defecto en la formación teórica se pone al descubierto en la extraña teoría del pretendido periodo de latencia sexual de la infancia. Freud observó que los fenómenos sexuales protoinfantiles, que yo designo por fenómenos del grado presexual, vuelven a desaparecer otra vez tras cierto tiempo, para reaparecer después mucho más tarde. Lo que Freud llama la masturbación del lactante, esto es, todos aquellos actos semejantes a los actos sexuales, de los cuales les hemos hablado ya, tendría que volver más tarde, según él, en la forma del onanismo auténtico. Este proceso evolutivo representaría, sin embargo, un unicum biológico. Esta teoría no supone ni más ni menos que, por ejemplo, una planta pueda formar un capullo del cual empieza a desarrollarse una flor. Sin embargo, antes de que esta flor se haya desarrollado completamente, vuelve a desaparecer en el interior de la planta para reaparecer de nuevo, cierto tiempo después, en forma análoga. Esta suposición imposible es una consecuencia directa de la afirmación según la cual las actividades protoinfantiles del grado presexual no serían sino fenómenos verdaderamente sexuales, y que los actos del lactante análogos a actos de masturbación, no serían sino masturbación auténtica. En este punto se venga la terminología ilícita y la extensión exagerada del concepto de la sexualidad. Freud tuvo que llegar de esta manera forzosamente a la suposición de que existía una tal desaparición, y la denominó periodo de latencia sexual. Lo que Freud nos describe como desaparición, no es más que el verdadero comienzo de la sexualidad, siendo los antecedentes un mero grado previo al cual no le corresponde ningún carácter sexual. El fenómeno imposible del periodo de latencia queda explicado de esta manera con suma sencillez. La teoría del periodo de latencia es, en cambio, un ejemplo magnífico para demostrar que la suposición de una sexualidad protoinfantil es una equivocación grave. No se trata aquí de errores de observación, puesto que precisamente la hipótesis del periodo de latencia demuestra cuán claramente llegó a observar Freud el momento en el cual la sexualidad reaparece. El error radica en la manera de ver. Tal como antes vimos ya, estamos aquí en presencia del protón Pseudous, un tanto anticuado, de la pluralidad de los impulsos. Tan pronto como admitimos la existencia paralela de dos o más impulsos, tenemos que admitir también forzosamente, que si un impulso no ha llegado aún a manifestarse, no por eso deja de existir, según el símil de la teoría de los cajoncitos. Desde el punto de vista de la física, esto equivaldría a que, si un pedazo de hierro se convierte de cálido en incandescente e irradiante, entonces la luz estaba contenida ya inus en el calor. Suposiciones por el estilo no son sino proyecciones violentas de representaciones humanas a la esfera trascendental, con lo cual se peca contra los postulados de la epistemología. No nos es dado, pues, hablar de un impulso sexual existente inus, porque con ello procederíamos a una interpretación violenta de fenómenos que podrían explicarse mucho mejor de otra manera. No nos está permitido sino hablar de la función nutritiva, de la función sexual, etc., y aún esto tan sólo cuando la función correspondiente haya llegado ya a la superficie con una claridad inequívoca. No podemos hablar de luz antes de que el pedazo de hierro empiece a enquendece visiblemente, y no cuando aún no está más que caliente. Freud, afuerde observador, sabe perfectamente que la sexualidad de los enfermos no puede ser comparada sin más ni más con la sexualidad infantil, puesto que existen notables diferencias, por ejemplo, entre un niño de dos años que presenta enuresis y un catatónico de unos cuarenta años que padece lo mismo. El primer fenómeno es normal, mientras que el segundo es francamente patológico. Freud inserta en sus tres estudios un breve fragmento según el cual la forma infantil de la sexualidad neurótica consiste en parte exclusivamente, en parte por lo menos parcialmente, en una regresión. Esto quiere decir que aún en casos en los que se puede suponer que estamos todavía siempre en presencia del mismo cauce secundario infantil, la función de éste ha quedado aumentada regresivamente. Con esto Freud reconoce que en la mayoría de los casos la sexualidad de los neuróticos representa un fenómeno regresivo. Que debe ser así, se desprende también del resultado, confirmado por las investigaciones de los últimos años, de que las conclusiones obtenidas en el neurótico respecto a su psicología durante la infancia son también válidas en la misma medida para la persona normal. Podemos decir, de todas maneras, que la historia evolutiva de la sexualidad infantil en el neurótico no se diferencia de la de los animales sino, a lo sumo, en forma tan mínima que ni siquiera puede ser aprendida por la valoración científica. Unas diferencias notables pertenecen a las excepciones. Cuanto más profundamente penetra nuestra comprensión en la esencia del desenvolvimiento infantil, tanto más se refuerza en nosotros la impresión de que de allí no obtendremos nada más definitivo que lo que hemos obtenido en el trauma infantil. Ni con las lucubraciones históricas más sutiles podríamos descubrir nunca porque los pueblos que vivían en tierras de Alemania han seguido precisamente tal sino, y los que habitaban la antigua Gallier tal otro. Cuanto más nos alejamos de la época de la neurosis manifiesta, durante nuestra labor analítica, tanto menos esperanzas podemos tener de encontrar la verdadera causa eficienz de la neurosis, puesto que las disposiciones dinámicas se borran en la medida en que penetremos en el pasado. Si construimos nuestra teoría de tal modo que podamos deducir la neurosis de unas causas del pasado más remoto, entonces no hacemos sino obedecer en primer término al impulso de nuestros enfermos que tratan de desviar en todo lo posible nuestro interés del presente, para ellos tan crítico, puesto que el conflicto patógeno reside principalmente en la actualidad. Ocurre lo mismo que si un pueblo quisiera reducir sus miserias políticas actuales al pasado, como si, por ejemplo, los alemanes del siglo XIX hubieran querido explicar su disensión y su incapacidad política por la opresión que sufrieron siglos antes por parte de los romanos, en vez de buscar las causas de sus males en su propio presente. Las causas eficientes radican ante todo en la actualidad, como también las posibilidades de suprimirlas. La importancia teológica del presente. Gran parte de la escuela psicoanalítica está bajo el encanto de la opinión según la cual la sexualidad infantil es la conditio sine qua non de la neurosis, a consecuencia de la cual no sólo el teórico, que no investiga la infancia sino por intereses meramente científicos, sino también el práctico, creen que tienen que volver y revolver la historia previa infantil del individuo con la intención de encontrar en ella las fantasías que determinan la neurosis. Intento vano. Precisamente mientras haga esto se le escapará al analítico lo más importante, a saber, el conflicto y sus postulados actuales. En nuestro caso referido, no comprenderíamos nada de las condiciones que determinaron la producción del ataque histérico, si intentásemos buscar su causa en la primera infancia. Aquellas reminiscencias no determinan en primer lugar sino lo formal, lo dinámico, en cambio, es oriundo de la actualidad, y tan sólo la comprensión del sentido de lo actual significa verdadera comprensión. No estaría de más, en este punto, la observación de que no tenemos intención alguna de atribuir personalmente a Freud la culpa por las numerosas opiniones equivocadas. Sé perfectamente que Freud, como empírico, no publica nunca sino formulaciones a las cuales sin duda no asigna, además de su interés momentáneo, ningún valor de eternidad. Pero no es menos cierto que el público científico se inclina a hacer de ello un credo y un sistema que está tan ciegamente defendido por un lado como atacado por el otro. Sólo puedo decir, pues, que se han ido deduciendo de la totalidad de los trabajos publicados por Freud determinadas opiniones corrientes que son tratadas con excesivo dogmatismo en los dos campos que se están hostilizando. Esto ha conducido a principios técnicos, sin duda equivocados, cuya existencia no podría buscarse sin más ni más en la concepción del propio Freud. Sabido es que en el espíritu de todo creador de nuevas teorías todo es más fluido y flexible que en el espíritu de los discípulos a quienes les falta la viva fuerza creadora y que, por tanto, tienden siempre a suplir esta falta de libido por una fidelidad dogmática, en estos son parecidos a los adversarios que también se aferran a las palabras, por no estarles concedido el contenido vivo de la teoría. Nuestras palabras no se dirigen, pues, al mismo Freud, de quien sabemos perfectamente que reconoce hasta cierto punto la orientación final de las neurosis, sino más bien contra su público, que discute sus acertos. Debe ser evidente, después de cuanto llevamos dicho, que no conseguimos penetrar el sentido de ninguna historia de neurosis sino después de comprender cómo quedan ordenados los motivos particulares al servicio del objetivo. Comprenderemos, pues, porque precisamente aquel motivo y no otro resultó patógeno en los antecedentes de nuestro caso, y porque fue precisamente aquel el que escogió para citar el simbolismo. Mediante el concepto de la regresión, la teoría queda liberada de la fórmula rígida que insiste en la importancia de las vivencias infantiles, con ello se asigna al conflicto actual aquel significado que empíricamente no le corresponde con absoluta necesidad. El propio Freud introdujo el concepto de la regresión ya desde sus tres estudios acerca de la teoría sexual, reconociendo en justicia que la experiencia no permite buscar las causas de una neurosis única y exclusivamente en los antecedentes lejanos. Ahora bien, si los materiales de nuestras reminiscencias sólo llegan a ser eficientes a raíz de la revivificación regresiva, entonces nos vemos obligados a preguntar si no podemos acaso atribuir exclusivamente la influencia aparentemente decisiva de las reminiscencias a una regresión de la libido. Como acabamos ya de exponer, el propio Freud dejó traslucir en sus tres estudios ya citados que el infantilismo de la sexualidad neurótica debe su existencia, en su mayor parte, a la regresión. Esta comprobación merece ser destacada de manera muy diferente a como lo vemos en los tres estudios. El propio Freud realizó debidamente esta interpretación nueva en sus trabajos posteriores. La doctrina de la regresión de la libido suprime en una medida muy considerable el significado etiológico de las vivencias infantiles. De todas maneras, ya nos parecía muy extraño que el complejo de Oedipo y de Electra pudiera poseer fuerzas determinantes respecto a la producción de la neurosis, admitiendo que estos complejos están presentes en todo individuo y hasta en personas que no han conocido nunca ni a su madre ni a su padre, sino que fueron educadas por tutores. He podido analizar algunos casos de esta índole y encontré que los complejos incestuosos estaban también desarrollados en estas personas lo mismo que en todos los demás analizados. Esto me parece una prueba muy contundente para demostrar que el complejo incestuoso es mucho menos una realidad que una mera figura regresiva de la fantasía, y que los conflictos que derivan del complejo del incesto deben reducirse más a la conservación anacrónica de la actitud infantil que a verdaderos deseos incestuosos, los cuales no son sino fantasías regresivas con la sola misión de encubrir y ocultar la realidad. Y que así debe de ser en una medida muy amplia, dedúcese del hecho de que ni el traumatismo sexual infantil acarrea forzosamente un histerismo, ni lo produce tampoco el complejo incestuoso, aunque éste exista en todos los humanos. La neurosis se producirá tan solo cuando el complejo incestuoso quede activado por la regresión. Con esto nos acercamos ya al problema siguiente, ¿por qué la libido se hace regresiva? Para poder contestar satisfactoriamente a esta pregunta, es preciso examinar más atentamente las condiciones bajo las cuales tales regresiones se producen. En el curso de un tratamiento, suelo ilustrar este problema a mis enfermos con el ejemplo siguiente. Si un turista aficionado se ha decidido subir a determinada cima, puede ocurrirle entonces que tropiece en su camino con un obstáculo insuperable, llegando por ejemplo ante un precipicio imposible de franquear. Nuestro alpinista, tras mil vanos intentos para encontrar un sendero practicable, volverá finalmente sobre sus pasos y renunciará con sentimientos de lástima a escalar dicha cima. Se dirá a sí mismo, con mis medios me es imposible superar aquella dificultad, por tanto, me dedicaré a escalar un monte menos difícil. Este caso nos parece una actividad normal de la libido, nuestro turista vuelve atrás ante la imposibilidad y emplea la libido que allí no pudo alcanzar su objetivo para escalar otro monte. Ahora bien, supongamos que dicho precipicio no sea en realidad infranqueable con los medios físicos de que dispone nuestro alpinista, sino que volvió atrás tan solo a causa de su timidez frente a la empresa algo peligrosa. En tal caso solo quedan dos posibilidades, uno, nuestro alpinista se reprochará su cobardía y tomará el propósito muy firme de mostrarse menos tímido en la próxima ocasión análoga que se le presente, se dirá acaso que, en vista de su timidez, haría mejor en no proponerse escalar montañas. De todas maneras, tendrá que reconocer que sus energías morales no eran suficientes para superar las dificultades. Empleará, pues, a su libido, que no ha podido alcanzar su objetivo propuesto, en una útil autocrítica y en esbozar un plan según el cual podrá realizar, a pesar de su timidez y apreciando debidamente las fuerzas morales de que dispone, la ascensión a la montaña. 2. La segunda posibilidad consiste en que nuestro turista no reconozca su cobardía y declare sin más ni más por físicamente imposible la ascensión a aquella montaña, aunque podría entrever muy claramente que el obstáculo no sería imposible de superar de tener solo el necesario valor. Sin embargo, prefiere engañarse. Con esto se crea una situación psicológica que tiene cierta importancia para el problema que nos ocupa. En último análisis, nuestro alpinista sabe muy bien que físicamente no es imposible superar el obstáculo y que su incapacidad de hacerlo es tan solo moral. Sin embargo, Aparta elimine este último pensamiento por su carácter desagradable. Está tan poseído de sí mismo que es incapaz de confesarse su cobardía. Finge que tiene valor ante sí mismo y antes prefiere declarar la imposibilidad de las cosas que su propia imposibilidad de atreverse. Sin embargo, con ello entra en contradicción consigo mismo, puesto que por un lado posee el reconocimiento justo de la situación, mientras que por el otro escapa a este reconocimiento tras la ilusión de un valor que no tolera sea puesto en duda. Reprime el reconocimiento de la verdad y trata de imponer a la fuerza su propio juicio subjetivo e ilusionista a la realidad muy distinta. Esta contradicción acarrea la consecuencia de que la libido que descindida y ambas partes se combatan entre sí, opone a su propio deseo de escalar la cima el juicio inventado y apoyado artificialmente por el mismo de que es imposible pasar. No escruta la imposibilidad verdadera, sino que inventa una imposibilidad inexistente y una barrera artificial. Por consiguiente, ha producido en sí una contradicción, y desde este momento lucha ya contra sí mismo. Ora prevalecerá la comprensión justa de su cobardía, ora la terquedad y el orgullo. De todas maneras, la libido queda adscrita desde ahora a una estúpida guerra intestina que inutilizará a la persona en cuestión para toda nueva empresa semejante. No podrá realizar su deseo de la ascensión a una montaña, puesto que está fundamentalmente equivocado acerca de sus propias cualidades morales. Esto disminuye su capacidad de trabajo, sufre de ello, también su adaptación a la realidad, es decir, como podemos afirmar a guisa de ejemplo, empezará a padecer una neurosis. La libido que retrocedió ante el obstáculo, no le ha conducido ni a una honrada autocrítica ni a ningún intento desesperado de dominar a todo evento el obstáculo, tan sólo logró producir la afirmación completamente gratuita de que era objetivamente imposible pasar, ante lo cual no hubiera servido tampoco ni la más heroica decisión. Esta manera de reaccionar se designa como infantil. Es característico para el niño, y para todo espíritu cándido en general, que naturalmente busque la afalta, no en sí mismo, sino en los objetos externos, intentando imponerles a la fuerza su propio juicio subjetivo. Podemos decir, pues, que nuestro turista resuelve su problema de un modo infantil, esto quiere decir que sustituye el modo de adaptarse del caso precedente por un modo de adaptarse del espíritu infantil. Esto significa la regresión. Su libido retrocede ante el obstáculo que no puede y ser superado, y suplanta a la verdadera actividad una ilusión infantil. Este ejemplo es típico de un sinnúmero de casos de nuestra práctica cotidiana. Quisiera limitarme tan sólo a recordar aquellos casos muy conocidos en los cuales muchachas jóvenes enferman histéricamente con relativa rapidez en el preciso momento en que tendrían que decidirse a desposarse. Aduciré tan sólo un ejemplo concreto, el caso de dos hermanas. Entre ambas existe solamente un año de diferencia en la edad, y ambas son muy parecidas en cuanto a sus aptitudes y carácter. Su educación ha sido idéntica, y han crecido en el mismo medio ambiente y bajo las mismas influencias de los padres. Ambas han gozado siempre, según se afirma, de buena salud, y en ninguna de las dos se han producido perturbaciones nerviosas que merezcan mención. Sin embargo, un observador perspicaz hubiera podido descubrir que la muchacha mayor disfrutaba algo más que la joven del cariño de sus padres. Esta valoración de los padres basábase en determinada clase de susceptibilidades que mostraba su hija mayor. Postulaba algo más de cariño que la pequeña, y era más madura y más sagaz de la cuenta. Al mismo tiempo, acusaba rasgos infantiles encantadores que, precisamente a causa de su carácter antitético y desnivelado, suelen conferir verdadero encantó a una persona. No es de admirar, pues, que padre y madre tuvieran una afección especial a su hija mayor. Cuando ambas muchachas llegaron a la edad de casarse, conocieron casi al mismo tiempo a dos jóvenes, la amistad iba profundizándose y se avecinaba la posibilidad de un matrimonio para ambas. Como siempre ocurre en tales casos, también en el nuestro surgieron determinadas dificultades. Ambos muchachos eran aún relativamente jóvenes y ocupaban colocaciones que necesitaban mejora, puesto que estaban todavía en los comienzos de sus respectivas carreras. Sin embargo, eran muchachos que valían. Ambas muchachas encontraronse ante circunstancias sociales que les permitían exigir bastante de su futuro prometido. La situación era tal que no se podían declinar por completo ciertas dudas acerca de la oportunidad del casamiento. Añadiose, además, el hecho de que ambas muchachas conocían aún insuficientemente a sus maridos sin S.P., y que, por tanto, no podían estar muy seguras de la autenticidad de su propio amor. Hubo, pues, muchas cavilaciones y dudas. Pronto se demostró que la muchacha mayor acusaba mayores vacilaciones ante la necesidad de tomar una decisión. A causa de esta inseguridad profunda hubo a veces escenas algo penosas con los dos jóvenes, que, naturalmente, exigían una respuesta definitiva. En tales trances difíciles, la muchacha mayor demostró ser siempre más nerviosa que su hermana. Algunas veces fue a buscar llorando a su padre, y le confió la pena de su indecisión. La más joven demostró mayor decisión y acabó con la situación insegura diciendo, sí, a su pretendiente. Con esto llegó a superar las inseguridades, y todo se desarrolló según la más normal previsión. Ahora bien, al enterarse el pretendiente de la hermana mayor de que la menor había consentido, apresuróse a visitar a la dama de sus pensamientos y exigióle un poco violentamente su consentimiento. Esta violencia irritó a la muchacha y hasta llegó a asustarla, aunque en realidad se inclinara ya, siguiendo el ejemplo de su hermana menor, a dar el sí. Contestó, pues, algo terca y negativamente. Él le hizo objeciones apasionadas, a lo que ella replicó aún más violentamente. Al fin, produjose una escena de llanto, y el joven retiróse amargado. Llegado a casa, lo explicó a su madre, ésta le manifestó que, según parecía, la muchacha en cuestión tío le convenía para mujer, valdría más, pues, buscarse otra. La muchacha, por su parte, empezó a dudar, a consecuencia de la escena descrita, de si amaba verdaderamente a aquel hombre. De golpe, parecióle imposible seguir a un hombre así por los caminos de su destino inseguro, teniendo que abandonar a sus amados padres. Llegó la histeria hasta tal extremo, que los dos jóvenes rompieron completamente. Desde entonces la muchacha quedó muy deprimida, mostró señales manifiestas de los más vivos celos contra su hermana menor, y, naturalmente, no quiso reconocer ni ante los más ni tampoco ante sí misma que fuera celosa. Hasta la relación antes tan armoniosa con los padres quedó mermada, en vez de la antigua inclinación infantil, adoptó la joven un carácter lastimero que a veces aumentó hasta convertirse en irritabilidad extrema. Pasó por periodos de depresión que duraron semanas. Mientras la hermana menor celebraba sus bodas, la mayor salió para un balneario lejano, con el pretexto de curar un catarro intestinal de origen, nervioso. No podemos seguir aquí todas las peripecias de la historia de esta enferma, añadiremos tan sólo que derivó en un vulgar caso de histerismo. El análisis de este caso nos hizo descubrir la existencia de unas resistencias muy fuertes ante el problema sexual. Dichas resistencias fundamentabanse en que la enferma tenía fantasías perversas cuya existencia no quería confesarse a sí misma. Mi pregunta acerca de la procedencia, y en una muchacha joven, de fantasías tan inesperadamente perversas, llevó al descubrimiento de que, a la edad de ocho años, nuestra enferma encontróse de repente, en la calle, frente a un exhibicionista sexual. En aquella ocasión quedó como paralizada de miedo, y el repugnante aspecto la había perseguido aún en sus sueños. Su hermana había estado igualmente presente. Durante la noche que siguió a este relato de la enferma, soñó en un hombre vestido de gris que se proponía hacer lo mismo que el exhibicionista de antaño. Despertó, pues, con un grito de miedo. La asociación más inmediata que presentó a la palabra evocadora, traje gris, era un traje del padre que éste había llevado un día con motivo de una excursión que realizaron los dos solos cuando ella podía tener unos seis años. Este sueño puso al padre en evidente relación con el exhibicionista, lo que no pudo producirse sin motivo. Habría ocurrido algo, tal vez, con el padre, que determinara esta asociación de ideas. Este problema tropezó con la más fuerte resistencia por parte de la enferma, sin embargo, no dejó de preocuparse por ello. En las sesiones subsiguientes reprodujome algunas reminiscencias muy tempranas, según las cuales había acechado al padre cuando éste se desnudaba, y un día llegó a la consulta completamente confusa y conmovida para explicarme que acababa de tener una visión de terrible lucidez. Tuvo la sensación, estando en cama, de que era aún una niña pequeña de unos dos o tres años, y veía a su padre cerca de la cama, ejecutando un gesto completamente obsceno. Esta confesión me fue hecha muy poco a poco, luchando la enferma contra su propia resistencia y costándole un muy visible esfuerzo. Siguieron luego violentas quejas de cómo es posible que un padre hiciera cosa tan horrible a su propia hija. Nada nos parece tan inverosímil como la suposición de que el padre pudiera hacer verdaderamente cuanto su hija le atribuía. Se trataba meramente de una fantasía que iba formándose, según toda probabilidad, tan sólo durante el curso del análisis, a base de aquella necesidad causal que pudo llevar cierto día hasta el mismo médico a la teoría de que el histerismo no tiene otro motivo ni causa sino semejantes impresiones. Este caso me parece muy apto para poner de manifiesto el significado de la teoría de la regresión, al mismo tiempo que para descubrir las fuentes de los errores teóricos hasta ahora existentes. Hemos visto que ambas hermanas acusaron en un principio tan sólo diferencias relativamente insignificantes. Sin embargo, desde el momento en que se produjo el asunto del casamiento, sus caminos se separaron totalmente, apareciendo las dos como dos caracteres completamente antitéticos. Una de ellas gozaba de una salud y de una alegría de vivir rebosante, y era una buena y valiente mujer, mientras que la otra se hizo morosa, caprichosa, llena de amargura y de bilis, incapaz de realizar cualquier esfuerzo para llevar una vida razonable, era egoísta, molesta para cuantos la rodearan, en una palabra, una verdadera pesadilla para todo su medio ambiente. Esta diferencia extraordinaria produjo se única y exclusivamente a consecuencia de que una de las dos hermanas llegó a salvar a última hora las dificultades que se interponían entre ella y su prometido, mientras que la otra rozó la posibilidad de solución, pero ya no llegó a encontrarla. Para ambas, dependía, por decirlo así, de un cabello la solución de su problema respectivo. La más joven era algo más tranquila y, por tanto, más comedida encontró, pues, en el momento preciso, la palabra precisa. La mayor estaba más animada y era más susceptible, por tanto, más influible por su afectividad, por eso no encontró la palabra necesaria en el momento crítico y tampoco tuvo el valor de repararlo todo mediante una renuncia a su orgullo. En un principio, las condiciones eran casi idénticas para ambas hermanas, lo que decidió fue la mayor susceptibilidad de la hermana mayor. Ahora bien, nuestro problema se plantea de este modo, de dónde pudo provenir esa susceptibilidad que tuvo consecuencias tan desventuradas. El análisis demostró la existencia de una sexualidad extraordinariamente desarrollada de carácter fantástico infantil, además, una fantasía incestuosa frente al propio padre. Supongamos ahora, pues, que estas fantasías eran vivas ya desde hacía tiempo y que sólo esto explicaría su extrema virulencia, llegamos entonces a una solución cómoda y rápida del problema de la susceptibilidad. Nos parece poder comprender fácilmente la susceptibilidad exagerada de la muchacha, quedó completamente enredada en sus fantasías y secretamente ligada al padre, en tales circunstancias hubiera sido un verdadero milagro que se hallara dispuesta al amor y al casamiento. Cuanto más penetremos, guiados por nuestra necesidad de explicación causal, en el desarrollo de sus fantasías, intentando descubrir su origen, tanto más aumentarán las dificultades del análisis, las resistencias. Por fin, llegamos a una escena muy impresionante, precisamente aquel acto obsceno cuya poca verosimilitud ha quedado ya establecida, toda la escena acusa marcados caracteres de una construcción a posteriori. Por tanto, nos vemos obligados a concebir aquellas dificultades que hemos llamado, resistencias, de la persona analizada, por lo menos en aquel punto determinado del análisis, no como medidas de defensa contra el hecho de que se haga otra vez consciente alguna reminiscencia desagradable, sino que tenemos que comprenderlas más bien como una oposición a la construcción de esa misma fantasía. ¿Acaso el lector se pregunte sorprendido, pero qué obliga al enfermo a inventar semejantes fantasías? Se podrá formular hasta la sospecha de que haya sido el médico quien haya incitado a su enferma, sin lo cual ésta no hubiera llegado a tan absurdos pensamientos. No me atrevo a poner en duda que pueda haber casos, y que los haya también en el futuro, en los cuales la necesidad que el médico tiene de encontrar un diagnóstico causal, sobre todo bajo la influencia de la teoría del traumatismo, haya sido la fuente de tales fantasías de los enfermos. Sin embargo, el médico, por su parte, no hubiese llegado a tales teorías si no hubiera seguido la orientación del pensamiento de su enfermo, por lo cual realizó también a su vez aquel movimiento retrógrado de la libido que hemos denominado, regresión. Con ello el médico no habrá llevado a cabo ni más ni menos que lo que el enfermo tenía miedo de realizar, esto es, una regresión, una vuelta de la libido con la más inexorable consecuencia. Sin embargo, si el análisis sigue el rumbo de la regresión de la libido, entonces no seguirá siempre aquel camino que queda trazado de antemano por el desarrollo histórico personal, sino que obedecerá muy a menudo a una fantasía elaborada a posteriori, que sólo parcialmente, se basa en realidades del pasado. En nuestro caso también, las vivencias reales son tan solo y hasta cierto punto las que desempeñaron el papel decisivo, y aún estas escenas reales de la vida de la enferma no cobraron su importancia sino posteriormente, esto es, al retroceder la libido. Y cada vez que la libido se apodere de un recuerdo, podemos esperar de antemano que ese recuerdo quede elaborado y transformado. Porque todo cuanto concierne a la libido se vivifica, dramatiza y sistematiza. Debemos reconocer que también en nuestro caso la mayor parte de las cosas adquirió su importancia sólo a la postre, al abarcar la libido cuanto encontró conveniente en su camino, llegando a formar de ello, en última instancia, una fantasía que, correspondiendo al rumbo regresivo de su orientación, nos condujo finalmente hasta la figura del propio padre, aplicándole los consabidos deseos sexuales infantiles. Esto se ha producido de la misma manera que la antigua creencia que sitúa el paraíso en el pasado. Sabemos, pues, en nuestro caso, que los materiales fantásticos que fueron puestos de relieve por el análisis no adquirieron su importancia y significado sino posterior, por tanto, nos es completamente imposible explicar la neurosis precisamente en virtud de estos mismos materiales. De esta manera, nos moveríamos en un círculo vicioso. El momento crítico que explica la neurosis es aquel en el cual ambos factores estaban dispuestos a encontrarse, pero en el que la ocasión se dejó desaprovechada a causa de una susceptibilidad de la enferma en mala hora producida, la sensibilidad. Podría decirse ahora, y la teoría psicoanalítica parece inclinarse hacia esta explicación, que la susceptibilidad crítica proviene de peculiares antecedentes psicológicos previos que han determinado tal desenlace. Sabemos perfectamente que la susceptibilidad en las neurosis psicógenas es siempre un síntoma de la discrepancia consigo mismo, un síntoma del antagonismo entre dos tendencias divergentes. Cada una de estas tendencias tiene sus peculiares antecedentes, y en nuestro caso puede demostrarse claramente como aquellas resistencias de determinada magnitud que formaron el contenido de la susceptibilidad crítica se enlazan efectivamente, desde el punto de vista de la historia de la persona, con ciertas actividades sexuales infantiles, como asimismo con aquella vivencia llamada traumática, y no con cosas que son aptas para descubrir con alguna sombra a la sexualidad. Esta explicación sería enteramente plausible si no hubieran tenido ambas hermanas dos vivencias casi completamente paralelas, pero sin que una de ellas sufriera las mismas consecuencias, o sea, sin que se volviera neurótica. Es preciso, pues, suponer que nuestra enferma experimentó aquellas mismas cosas de manera peculiar, esto es, con profundas resonancias, hasta cierto punto, que su hermana. ¿Serían mucho más importantes las vivencias sabidas en la primera infancia? Pero si esto fuera así, hasta tal punto, entonces hubiéramos notado ya en su tiempo algo de ello en forma de alguna reacción violenta. Sin embargo, los acontecimientos de la infancia habían quedado, pasados, y olvidados, tanto por la enferma como por su hermana, durante la adolescencia. Por consiguiente, es posible concebir aún otra hipótesis acerca de aquella susceptibilidad de tan graves consecuencias, sería posible que esta última no proviniese de esos antecedentes peculiares, sino que hubiese existido ya desde siempre. Todo observador cauto de los niños pequeños podrá sin duda observar ya en el lactante una susceptibilidad aumentada. Tuve que tratar cierta vez a una enferma histérica que me pudo mostrar una carta de su madre, escrita cuando la enferma tenía tan sólo dos años. En dicha carta, la madre trataba de la que hubo de ser más tarde mi enferma, y, además, decía lo que sigue cerca de su hermanita, la primera es una niña siempre amable y emprendedora, mientras que la segunda tiene manifiestas dificultades en el trato con las personas y las cosas. La primera se convirtió más tarde en histérica, la segunda, en catatónica. Las diferencias profundas que se pueden descubrir a veces cuando uno se remonta a la historia de la persona hasta su más tierna infancia, no pueden ser reducidas a los acontecimientos meramente accidentales de la vida, sino que deben ser consideradas como diferencias congénitas. Desde este punto de vista, no se puede afirmar que los antecedentes psicológicos tengan la culpa de que la enferma haya mostrado susceptibilidad en el momento preciso, sino que nos parece mucho más justo observar esto. Se trata de aquella susceptibilidad congénita que desde luego se manifiesta con mayor claridad precisamente frente a una situación que no sea habitual al individuo. Este plus de susceptibilidad es una añadidura harto frecuente en la persona, y contribuye mucho a sus encantos sin que perjudique su carácter. Únicamente cuando la persona en cuestión se encuentra en situaciones difíciles e inusitadas, sólo entonces se suele convertir la ventaja en una desventaja que a veces puede ser enorme, puesto que entonces el raciocinio sereno queda perturbado por afectos que se presentan muy inoportunamente. Sin embargo, nada sería tan falso como valorar este plus de susceptibilidad como una parte integrante e o ipso enfermiza de un carácter. Si así fuera, no nos quedaría más remedio que considerar aproximadamente una cuarta parte de la humanidad como anormal. Es preciso añadir que, si esta susceptibilidad tiene consecuencias tan disolventes para el individuo, ya no podemos entonces seguir considerándola normal. Tenemos que llegar inevitablemente a esta autocontradicción si oponemos entre sí las dos teorías que quieren explicar la importancia de los antecedentes psicológicos con tanto rigor como lo hemos hecho más arriba. En realidad, nunca está en juego sólo una u otra de las dos. Una cierta susceptibilidad congénita nos hace descubrir antecedentes psicológicos muy peculiares, esto es, una manera peculiar de experimentar los acontecimientos de la vida infantil, acontecimientos que ya por su parte no permanecen indiferentes al desarrollo de la concepción del mundo del niño. No hay acontecimientos que, enlazados con impresiones poderosas, pasen nunca sin dejar huellas en las personas sensibles, sabido es que estas últimas conservan muy a menudo tales huellas inclusive durante toda su vida. Y tales vivencias pueden ejercer igualmente una influencia determinante sobre todo para el desenvolvimiento intelectual de una persona. Precisamente las experiencias bochornosas y decepcionantes en el sector sexual tienen la particularidad de desanimar hasta tal punto, y durante muchos años, a la persona susceptible, que hasta al pensar en la sexualidad se producirán en ella importantes resistencias. La teoría del traumatismo demuestra que estamos muy inclinados, basándonos en el conocimiento de tales casos, a atribuir completamente, o por lo menos en gran parte, el desenvolvimiento afectivo de una persona a factores accidentales. La antigua teoría del traumatismo ha ido demasiado lejos en este sentido. No se debe olvidar, sin embargo, que el mundo es, y ante todo, un fenómeno completamente subjetivo. Tener vivencias de impresiones accidentales es también una actividad nuestra. No sería justo creer que las impresiones se nos imponen incondicionalmente, sino que nuestra disposición condiciona ya de antemano las impresiones. Una persona que posea una libido estancada y amontonada, tendrá por regla general vivencias completamente diferentes de las que pueda tener aquel cuya libido esté organizada en muy ricas actividades, tendrá, sin duda, vivencias mucho más fuertes. Un individuo ya en sí muy susceptible recibirá una impresión apreciable de un acontecimiento que deja completamente frío a otro menos susceptible. Debemos tener en cuenta, pues, junto a la impresión accidental, las condiciones subjetivas, y esto es una medida muy elevada. Nuestras consideraciones anteriores, especialmente las que hemos hecho comentando un caso concreto de nuestra práctica, nos han demostrado que la condición subjetiva más importante es la regresión. Según lo demuestra la experiencia en la práctica psicoanalítica, la eficacia de la regresión es tan grande y tan impresionante que tal vez estamos dispuestos a atribuir la influencia de vivencias accidentales única y exclusivamente al mecanismo de la regresión. Sin duda, existen muchos casos en los que todo está como escenificado y en los que hasta las vivencias traumáticas no son sino meros artefactos fantásticos, quedando completamente deformadas las pocas vivencias verdaderas a causa de la elaboración imaginativa posterior. Podemos decir tranquilamente que no existe ni un caso de neurosis en el cual el valor afectivo de la vivencia que precedía no quede aumentado considerablemente por la regresión de la libido, o en los que grandes partes del desenvolvimiento infantil no aparezcan como extraordinariamente importantes, mientras que en realidad no poseen ya más valor que el de regresión. Así, por ejemplo, la relación con los padres. La verdad se halla, como siempre, en el término medio. La historia de los antecedentes posee sin duda cierto valor histórico y determinante y este valor queda aún corroborado por la regresión. A veces, el significado traumático de los antecedentes se pone más de relieve, sin embargo, en otras ocasiones, esto no ocurre sino con su significado regresivo. Estas consideraciones se emiten desde luego con la pretensión de ser aplicadas igualmente a las vivencias sexuales infantiles. Existen sin duda casos en que los brutales acontecimientos sexuales han ensombrecido justificadamente todo cuanto sea sexual, lo que nos explicará suficientemente la resistencia ulterior del individuo frente a la sexualidad. Puedo mencionar, entre paréntesis, al llegar a este particular, que también las vivencias aterradoras de carácter no sexual suelen dejar tras y en el individuo cierta inseguridad harto duradera que puede provocar en aquel una actitud general indecisa y vacilante frente a las exigencias de la realidad. Allí donde faltan los acontecimientos reales que podrían tener una eficacia indudablemente traumática, y tal es el caso en la mayor parte de las neurosis, se trata siempre de una preponderancia del mecanismo regresivo. Sin duda se nos podría objetar que no poseemos ningún criterio para admitir la posibilidad de la influencia de un trauma, puesto que, trauma, es un concepto muy relativo. Aunque las cosas sean de una manera algo distintas, podemos decir que poseemos en el concepto de lo, normal, o término medio, un criterio para averiguar la posibilidad de eficacia que un trauma puede tener. Algo que parezca capaz de impresionar poderosa y duramente hasta a la misma persona normal, habrá de tener una influencia también determinante para la neurosis. Sin embargo, podemos atribuir sin más ni más una fuerza determinante para las enfermedades neuróticas, lo que debería ser superado y olvidado en condiciones normales. La mayor probabilidad corresponde a los casos en que hay algo inesperadamente traumático al hecho de la regresión, esto es, una escenificación meramente secundaria. Cuanto más pronto se haya producido la impresión en la prehistoria personal infantil, tanto más sospechosa debe ser para nosotros su eficacia, puesto que es sabido que animales y hombres primitivos están muy lejos de tener la misma gran disposición que tiene el hombre civilizado para recordar los acontecimientos acaecidos una sola vez, tampoco los niños poseen, ni mucho menos, en la primera infancia, aquella susceptibilidad frente a las impresiones que poseen los niños de más avanzada edad. Un cierto desenvolvimiento más elevado de las capacidades intelectuales es una exigencia imprescindible para la impresionabilidad. Podemos suponer, pues, que cuanto más temprana sea la edad a la cual el mismo paciente atribuye una vivencia impresionante, tanto más puramente imaginativa y regresiva será la realidad. No podemos esperar impresiones más amplias sino de las vivencias acaecidas durante la infancia un poco posterior. De todos modos, puede decirse que a los acontecimientos del período protoinfantil, por ejemplo, a lo que sea anterior al quinto año de la vida, no les corresponde sino un significado de orden regresivo. Para los años posteriores, la regresión desempeña a sí mismo un papel a veces extraordinariamente grande. Sin embargo, debemos asignar también a las vivencias accidentales una importancia no demasiado pequeña. En el curso posterior de una neurosis, se ponen a la obra todas las vivencias tenidas accidentalmente, y la regresión, mediante un círculo vicioso, el retroceder ante la vivencia conduce al enfermo a la regresión, en tanto que ésta aumenta a su vez las resistencias oponentes a la vivencia en cuestión. Antes de seguir más adelante en nuestras consideraciones, tenemos que dedicar aún nuestra atención al problema de la importancia teleológica que podría atribuirse a las fantasías regresivas. ¿Acaso podríamos contentarnos con la suposición de que estas fantasías no son sino meramente un sustituto de la actividad verdadera y que, por tanto, no les corresponde ninguna importancia especial? Esto probablemente no ocurrirá así. Hemos visto ya como la teoría psicoanalítica muestra inclinación a ver en las fantasías, ilusiones, prejuicios, etc., la causa de la neurosis, puesto que el carácter de ésta revela una tendencia muy a menudo netamente contraria a la del obrar sensato. Muchas veces parece como si el paciente utilizara tendenciosamente su historia psicológica para demostrar que es incapaz de obrar sensatamente, por lo cual el médico, como toda persona cualquiera, se inclinará con suma facilidad a tener especiales simpatías al paciente y esto quiere decir a identificarse inconscientemente con él, y tendrá la misma impresión que si los argumentos alegados por el enfermo fueran una verdadera etiología. En otros casos, en cambio, las fantasías tienen más bien el carácter de ideales extraños que llegan a sustituir a la dura realidad, creaciones de la fantasía tan bellas como sutiles, no se podría desconocer en tales casos una manía de grandezas más o menos manifiesta que compensa oportunamente la inactividad y la incapacidad intencional del paciente. Las fantasías marcadamente sexuales revelan muy a menudo, con toda claridad, la finalidad de acostumbrar al paciente a la idea de la existencia de una fatalidad sexual, para ayudarse a sí mismo, hasta cierto punto, a suponer las resistencias. Si, con Freud, concebimos la neurosis como un intento malogrado de curación, tendremos que atribuir también a las fantasías un carácter doble, a saber, en primer lugar, una tendencia morbosa y obstaculizadora, y, en segundo término, otra tendencia fomentadora y preparadora. De la misma manera que en el hombre normal la libido se amontona ante el obstáculo que impide su normal fluencia, obligándole, pues, a la introversión y a la meditación, así se produce también en el neurótico, en las mismas condiciones, se entiende, una introversión con un consiguiente aumento de la actividad de la fantasía, en la que, sin embargo, queda preso, puesto que prefiere el modo de adaptación infantil como el que mejor corresponde a la economía del esfuerzo. El neurótico no llega a comprender que con ello ha cambiado su ventaja momentánea por una desventaja duradera y que, por tanto, ha hecho un mal negocio. De la misma manera, es mucho más fácil y más cómodo para un ayuntamiento, por ejemplo, dejar de tomar todas las complicadas medidas de sanidad que la higiene prescribe, sin embargo, cuando se presente una epidemia, la negligencia se vengará terriblemente. Así, pues, cuando el neurótico pretenda toda clase de alivios infantiles, deberá aceptar también las consecuencias que ellos acarrean. Y cuando no estuviera dispuesto a aceptarlas, aquellas no dejarían de tomar su venganza en él. En términos generales, sería muy poco justo de negar a las fantasías aparentemente falsas del neurótico todo valor teleológico. En realidad, son a pesar de todo, verdaderos inicios intelectualizantes y la búsqueda de nuevos senderos de adaptación. El retroceso hacia lo infantil significa no sólo regresión y estancamiento, sino al mismo tiempo una posibilidad de encontrar el nuevo plan de vida. La regresión es, en última instancia, una de las premisas fundamentales de todo acto de creación. Para más detalles sobre este particular, llamo la atención del lector sobre mi ya repetidas veces citado estudio sobre la libido, significado del conflicto actual. Con el concepto de la regresión, el psicoanálisis ha realizado sin duda uno de sus más importantes descubrimientos pertenecientes a este sector. No sólo las formulaciones anteriores quedan metamorfoseadas en la historia evolutiva de la neurosis, o por lo menos considerablemente modificadas, sino que también el conflicto actual obtiene con ello su debida valoración. Hemos visto ya, en el caso descrito más arriba con tantos detalles, que la escenificación sintomatológica no quedó comprendida sino después de haber sido reconocida como expresión del conflicto actual y agudo. Ahora bien, con ello, la teoría psicoanalítica alcanza su nudo de enlace con el experimento de las asociaciones de ideas, de las cuales he tratado detalladamente en mis conferencias explicadas en la Clark University. El experimento de las asociaciones de ideas nos brinda en toda persona neurótica una larga serie de datos acerca de determinados conflictos de carácter actual, que hemos denominado complejos. Estos complejos contienen precisamente aquellos problemas y dificultades acerca de los cuales se ha producido en el enfermo una especie de decisión. Se trata, por regla general, de conflictos amorosos de carácter completamente manifiesto. Desde el punto de vista del experimento de asociaciones de ideas, la neurosis parece algo completamente diferente de lo que nos pareció cuando la miramos desde el punto de vista de la primera teoría psicoanalítica. Considerada de este último modo, la neurosis aparece como algo que brota en el suelo de la protoinfancia y que llega a encubrir la normalidad, desde el punto de vista del experimento de las asociaciones de ideas, aparece, en cambio, como una reacción frente a un conflicto actual que desde luego puede existir de la misma manera en las personas normales, pero sin que en ella su solución tropiece con notables dificultades. Sin embargo, el neurótico queda estancado en el mismo conflicto y su neurosis se nos manifiesta aproximadamente como una consecuencia de su estancamiento. Podemos decir, pues, que los resultados del experimento de las asociaciones de ideas hablan muy en favor de la teoría de la regresión. A base de la teoría anterior, histórica, hemos creído poder comprender con suma facilidad por qué un neurótico tiene tan considerables dificultades en su adaptación al mundo, a causa de su potente complejo paterno. Pero ahora, cuando ya sabemos perfectamente que también las personas normales acusan el mismo complejo y que en principio han de pasar por las mismas fases de desenvolvimiento psicológico, ya no podemos recurrir a ciertos desarrollos de los sistemas de fantasías con vistas a una debida explicación. En su lugar, el planteamiento verdaderamente fecundo del problema será ahora prospectivo y en la siguiente forma, ya no preguntamos si el enfermo tiene un complejo materno o paterno, o si presenta fantasías inconscientes de incesto que le tienen atado. Hoy día sabemos ya que, desde luego, tales complejos los tienen todos, es un simple error del pasado el creer que tan sólo los neuróticos acusan tales fenómenos. Hoy día hemos de interrogar desde un punto de vista completamente diferente. ¿Qué tarea no quiere realizar el enfermo? ¿Qué dificultad de la vida quiere eludir? Si el hombre quisiera en cada caso adaptarse por completo, entonces, su libido quedaría empleada siempre de manera justa y en proporción adecuada, de lo contrario, queda amontonada y produce síntomas regresivos. El incumplimiento de la adaptación, esto es, la indecisión de la persona neurótica frente a la dificultad, es idéntica, por jo pronto, a la vacilación de todo ser viviente ante cada nuevo esfuerzo o necesidad de adaptarse. Pueden realizarse interesantes experiencias a este respecto en el amaestramiento de animales. En muy numerosos casos, esta explicación será, en principio, suficiente. Desde este punto de vista, las explicaciones hasta ahora en curso, que querían reducir la resistencia del neurótico a la mera vinculación de sus fantasías, parecen hoy inadecuadas. Sin embargo, procederíamos de un modo muy unilateral si no nos interesara más que el primer punto de vista, es posible, no obstante, que se esté vinculado a las fantasías, aun cuando éstas no sean, en general, sino de carácter secundario. La vinculación a sus fantasías, ilusiones, prejuicios, etc., transforma hace poco a poco en un hábito a base, muy a menudo, de innumerables regresiones ante obstáculos, realizadas desde la más tierna infancia. Con ellos se desarrolla una verdadera actitud vital que no habrá escapado a ningún conocedor de las neurosis, de aquellos enfermos que se sirven de su neurosis como de una excusa para no tener que resolver sus problemas vitales más urgentes. El retroceder como actitud habitual produce otro hábito que se inventera con la misma facilidad, el de revivir con la mayor naturalidad meras fantasías, en vez de cumplir con obligaciones y deberes reales. Esta vinculación a sus fantasías es precisamente la causa del hecho de que la realidad llegue a ser para el neurótico más irreal, más desprovista de valores y menos interesante que para una persona normal. Tal como hemos demostrado antes, los prejuicios y las resistencias fantásticas pueden fundamentarse a veces en experiencias que están más allá de toda intencionalidad, esto es, que no son, por ejemplo, desilusiones buscadas ex profeso, o algo por el estilo. La última y más profunda raíz de la neurosis parece ser la susceptibilidad congénita que prepara al lactante, ya en el pecho materno, dificultades bajo la forma de excitaciones y resistencias innecesarias. La historia aparentemente teológica de la neurosis, descubierta por la escuela psicoanalítica, no es, en muchos casos, efectivamente sino un mero catálogo de fantasías, reminiscencias, etc., muy hábilmente escogidas, que el paciente se ha ido produciendo de aquella libido que dejó de emplear para su adaptación biológica. De esta manera, aquellas pretendidas fantasías etiológicas no aparecen sino como meras formas de sustitución, pretextos y motivaciones aparentes para excusar el que algún trabajo, postulado por la realidad, no haya sido llevado a cabo. El círculo vicioso ya antes mencionado, y cuyos dos polos son el retroceso ante la realidad y la regresión en lo fantástico, se presta naturalmente muy bien a aparentar relaciones causales que parecerán decisivas hasta tal punto que no sólo el mismo paciente, sino hasta el propio médico llegará a creer en ellas. No son experiencias accidentales las que se inmiscuyen en estos procesos, sino ya más bien meras, circunstancias atenuantes, sin embargo, no podemos menos que reconocer su existencia verdadera y eficiente. Tengo que dar razón, en parte, a los críticos que, de sus lecturas de descripciones de casos concretos verificados por la escuela psicoanalítica, sacaron la impresión de que se trataba de cosas fantásticas artificialmente producidas. Cometen sólo un error, el atribuir los artificios fantásticos y los simbolismos atraídos desde muy lejos a la sugestión y a la fecunda imaginación del propio médico, y no a la aún mucho más fecunda y poderosa de su paciente. En efecto, hay mucho de artificial en los materiales de fantasías de las historias psicoanalíticas de casos concretos. En la mayoría de los casos, existen huellas manifiestas del talento de invención de los enfermos. Si nuestros críticos alegan que sus propios enfermos neuróticos no presentan nunca tales fantasías, tienen igualmente completa razón. Una fantasía que se encuentra en estado de inconsciencia no existirá, de veras, sino cuando repercuta bajo alguna forma apreciable en la conciencia, por ejemplo, en la forma de un sueño. Exceptuando estos casos, podemos denominarlas irreales.